La aeronáutica civil informó que el 28 de abril del 2015 entregará la nueva torre de control del aeropuerto El Dorado. Sin embargo, esto no significará el fin de la obra del terminal aéreo, pues tardaría por lo menos un año más en poner a funcionar la totalidad de los puntos de ingreso que permiten a los pasajeros subir a los aviones. No todo en el aeropuerto El Nuevo Dorado es nuevo. La torre de control con la que están operando sigue siendo la antigua y mientras no la cambien, no podrán funcionar en su totalidad las puertas y puentes de embarque. El problema está en que 12 posiciones de contacto están dentro de una especie de herradura que tiene en el medio la torre vieja. Según el contrato de concesión, en el mes de junio de este año nos entregan las primeras seis posiciones que están adentro de lo que tú llamas la herradura. La polémica está en que las otras seis tardarán hasta año y medio en estar disponibles, pues solo pueden hacerlo cuando esté lista la nueva torre y puedan tumbar la vieja. Por ahora el aeropuerto funciona con 33 posiciones fijas y 14 remotas. Para el senador liberal Juan Manuel Galán, la demora genera pérdidas. Es un terreno muerto que le está causando un detrimento patrimonial al Estado colombiano, al concesionario, fallas para la calidad de servicio de los usuarios, de los pasajeros que tienen que abordar buses para irse a posiciones remotas y abordar aviones. Todo eso es lo que está causando esa vieja torre de control ahí todavía. La nueva torre está siendo construida a un kilómetro y medio del aeropuerto y por ella se giró ya una adición de 4.200 millones de pesos. Pero no se descarta que a esta obra se le deba inyectar más dinero. Según Aeronáutica Civil entregarán la obra el 28 de abril del año 2015, pero tardará tres meses más la instalación y puesta a funcionamiento. La torre de control tiene 45 metros de profundidad y 89 metros de alto. A pesar de la altura, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo les preocupa que la nueva torre esté demasiado alejada del aeropuerto. No está en el centro del diseño del aeropuerto, sino está cargada hacia un costado. Por más que sea mucho más alta que esta, vamos a tener dificultades muy probablemente de visualización de aeronaves pequeñas en este extremo, en el costado oriental del aeropuerto. Pese a estas dudas, la Asociación de Controladores asegura que la nueva torre de control será la más eficiente de América Latina. Mientras tanto, se trata de un aeropuerto del siglo XXI con una vieja torre de los años 50. Dora Glotman, Noticias Caracol.